Todo lo que está ocurriendo en el planeta, extrañas luces en los cielos, noticias de llegada de peligros provenientes del espacio como son meteoritos, naves, Nibiru, planeta X, además de sospechosos movimientos de los gobernantes, el tema de alguien que vaya a salvarnos de todo lo que está ocurriendo en el planeta, control de la humanidad mediante la caída del sistema monetario, vacunaciones obligatorias, etcétera, se trataría de otra jugada de los controladores. Siento que algo muy grande tienen preparado para evitar el despertar masivo de la humanidad, ya que ven que el final del control del planeta es irremediable, por eso utilizan varias agendas solapadas entre sí, para desviar el foco de atención del ser humano. Incluso aquellos que están despiertos caerían en estas trampas. Ya en la portada de The Economist, revista Illuminati, que la escriben las élites, colocaron en el año 2017 este dibujo. ¿Creen que lo que está ocurriendo ahora no forma parte de la agenda? Una de las agendas es la de crear mediante tecnología la llegada de seres extraterrestres salvadores o invasores, según vean la dirección que está llevando la humanidad en el momento adecuado. Aprovechando la decisión de la gran mayoría de los humanos, ya que no pueden hacer nada sin el consentimiento de la gente, si la humanidad después de ver en los cielos tantas luces extrañas como las que se están viendo ahora con mayor frecuencia, ovnis, que muchas de las que se ven podrían tratarse de drones y tecnología de los controladores. Un dato importante es que en la película Spiderman, lejos de casa, se nos muestra descaradamente al villano de la película utilizando la tecnología del blue beam para hacer creer a la gente que están siendo atacados por diferentes entidades. Pues bien, esa tecnología estaría compuesta por drones que proyectan imágenes holográficas muy realistas. Ya he dicho varias veces que las películas llevan programación predictiva. Uno de los motivos es para que a quien hable de todo esto no se le crea, y otro para revelar las agendas de manera encriptada y normalización de la población. Es curioso ver cómo en los últimos años se han visto multitud de estos drones por todo el mundo. Hemos visto cómo se alerta en algunas noticias como en algunas partes del planeta del mundo hay una invasión de drones poniendo en peligro la intimidad, pero en otros se nos dice que los militares y gobiernos utilizan drones para misiones militares y policiales. Yo pienso que con la tecnología tan avanzada que poseen y ocultan a la población podrían estar escenificando y probando con dichas tecnologías, que sería el proyecto blue beam en conjunto, la agenda de la anunciación extraterrestre. Por ejemplo, las luces azules que se están viendo en algunos puntos del planeta podría tratarse de esta tecnología siendo utilizada para experimentos sociológicos, proyectándolo o bien con focos desde el espacio o con drones especialmente utilizados para dicho objetivo. Igualmente algunos avistamientos de imágenes en el cielo y de ovnis que sobrevuelan las ciudades porque no todos los avistamientos se tratarían de naves alienígenas, sino que también se tratarían de satélites utilizados para este objetivo y otros serían también naves que poseen dentro del proyecto solar warden, que es un programa espacial secreto que posee la élite con tecnología muy avanzada y que realizan operaciones especiales para control planetario y protección espacial del planeta por peligros para ellos, por si pierden el control del planeta y para más control y vigilancia de este sistema solar. Por ejemplo, un ex CEO de una corporación que construye las más modernas aeronaves de combate dijo durante una charla en el año 1993 lo siguiente, ya tenemos la capacidad tecnológica para invadir el hogar de los extraterrestres. La historia detrás de esta cita es interesante. En una conferencia celebrada en 1993 en el centro de ex alumnos de UCLA, Ben Rick, el ex CEO de Lockheed Martin Skunk Works, llevó a cabo una charla sobre los avances en ingeniería espacial durante los últimos 40 años. Concluyó la frase con la expresión de tomar la casa de extraterrestres o invadir a los extraterrestres, mientras que su presentación mostraba una imagen de un disco negro en el espacio exterior. Con los años, la división de Lockheed Skunk Works ha diseñado y construido un número de aviones de alta tecnología muy evolucionada, como el U-2, el SR-71 Blackbeard, el F-22 Raptor y el F-117 Nighthawk. Teniendo esto en cuenta, algunos han llegado a la conclusión de que Rick aludió a la tecnología avanzada que está desarrollando en secreto y que podría ser responsable de algunos de los discos voladores que vemos hoy en día. Recordemos, en el año 2001, el administrador de sistemas británicos Gary McKinnon hackeó 97 ordenadores militares de la NASA en Estados Unidos. Tenía la intención de encontrar archivos de alto secreto con respecto a la energía libre, pero se tropezó con algo más grande. McKinnon dijo haber descubierto una hoja de cálculo que contiene los nombres e información acerca de oficiales no terrestres y las transferencias entre las flotas. Él encontró referencias cruzadas de estos nombres con una base de datos de toda la marina de guerra de Estados Unidos y el personal militar, pero no pudo encontrar a ninguno de los oficiales. Por lo tanto, McKinnon concluyó que no eran de este mundo y los calificó como marines espaciales. En una entrevista con la BBC, dijo que había sido motivado por el proyecto de divulgación declarando lo siguiente. Algunos testimonios que dan las personas son muy creíbles. Todos afirman con seguridad que existe tecnología OVNI, que hay antigravedad y que es de origen extraterrestre y que han capturado naves espaciales y han realizado ingeniería inversa con los diseños. McKinnon fue descubierto justo cuando estaba estudiando la imagen de un OVNI almacenado en un ordenador de la NASA en el edificio del centro espacial Johnson 8. En el año 2002 se solicitó para él 70 años de prisión y varios millones de dólares en multas. Sin embargo, el Reino Unido decidió no extraditarlo a Estados Unidos y McKinnon logró evitar la cárcel. Algunos dicen que él utilizó información sensible que pudo recolectar en sus incursiones clandestinas de hacker y negoció con eso su libertad. Una flota tal requeriría de una tecnología muy por delante de la que tenemos actualmente para poder enviar misiones tripuladas a los confines de nuestro sistema solar. Necesitaremos materiales exóticos y sistemas de propulsión muy avanzados. Pero hay muchas personas convencidas de que esto ya se está haciendo. El doctor Edgar Mitchell dijo lo siguiente. Sospecho que en los últimos 60 años más o menos se ha realizado algún tipo de ingeniería inversa y gracias a eso se ha logrado crear este tipo de equipo que sin embargo aún no es tan sofisticado como el que los visitantes extraterrestres poseen. Pero Edgar Mitchell se sabe que era masón y que ocultaba muchas cosas, mucha información. Él solamente filtraba lo que interesaba para la corporación. El presupuesto negro de los Estados Unidos en el 2014 ascendió a unos 52 mil millones de dólares y planea gastarse alrededor de 58 mil billones este año. Corey Wood y otros denunciantes dicen que Solar Warden es un programa espacial secreto dirigido por la Marina de los Estados Unidos que es responsable de monitorear todo el tráfico entrante y saliente en el sistema solar. Patrulla y defiende el sistema solar. También viaja a otros sistemas estelares para misiones ofensivas. Alrededor de finales de los 90 Solar Warden cambió su nombre a Radiant Guardian. Radiant Guardian se divide en dos flotas, una flota militar ofensiva defensiva y una flota científica. Antes de que una nave extraterrestre ingrese a nuestro sistema solar recibe protocolos transmitidos desde una de varias balizas fuera de nuestro sistema solar. Se les indica que se detengan dentro de un determinado cuadrante antes de enviar un amigo o enemigo a identificarlo. Luego reciben una ruta de vuelo de un controlador de tráfico aéreo. El sistema solar se divide en cuadrículas que se dividen en zonas de patrulla. Estas son zonas donde ninguna nave debe estar presente. Los intrusos están protegidos o comprometidos según las circunstancias. Los transportistas despliegan múltiples salas aéreas a la vez para cada patrulla de una zona. Luego regresan al transportista para patrullar una nueva cuadrícula. La flota del solar Warden está compuesta por más de ocho grupos de batalla. La flota está compuesta por transportistas, cazas, transbordadores triangulares, buques de investigación, buques de transporte de tropas, buques hospitalarios y buques de suministros. Los transportistas pueden tener una longitud de hasta dos kilómetros. Los pequeños transportistas son modulares y pueden funcionar como buques de investigación, buques de transporte de tropas o buques hospitalarios. Los transportistas fueron diseñados para transportar un gran complemento de la tripulación durante periodos prolongados de tiempo y viajar a otros sistemas estelares, aunque Solar Warden se mantuvo principalmente en nuestro sistema solar y el cúmulo estelar local en raras ocasiones. Las naves similares a los barcos sigilosos operan en el espacio cercano. Tienen algunas estaciones ubicadas en todo el sistema solar donde las naves atracan para reparaciones, conferencias, transferencias de personal, etc. Hay algunas otras bases en lunas y en Venus, en su superficie y en su atmósfera superior. También hay algunas bases en los sistemas estelares cercanos. Los oficiales provienen del comando espacial naval, mientras que los latón son militares de carrera. El rango y el archivo son MILAF. Reclutan principalmente personal estadounidense y canadiense, británico y australiano. Para la propulsión, los vehículos con forma de cigarro utilizan un impulso temporal basado en principios de enredo cuántico entre ciertos isótopos. Son impulsados por unidades de torsión. La Marina de los Estados Unidos comenzó a trabajar con compañías aéreas en la década de 1950 para diseñar portaaviones. Finalmente se construyeron a finales de la década de 1970 dentro de enormes astilleros subterráneos, debajo de las montañas de Utah. También se construyeron en la Antártida. Una vez que los transportistas se construyeron al 60%, el equipo de ingeniería vivió en la nave y ayudó con la construcción. En 1980 el presidente Ronald Reagan recibió información sobre la existencia de cuatro o cinco razas extraterrestres y sobre el proyecto Solar Warden. Posteriormente Ronald Reagan impulsó la agenda del Solar Warden aún más de lo previsto. El primer grupo de batalla entró en funcionamiento en 1984. La flota recibió mejoras importantes durante la administración Reagan. Esto es lo que nos dicen los denunciantes y podemos ver por filtraciones y por movimientos de las élites que esta flota espacial existe y se nos oculta. Entonces pensad en esto. La gran mayoría de los avistamientos podrían tratarse de una agenda de normalización extraterrestre y también de una batalla en el espacio por la llegada de otra facción que lo que desea es quedarse con el control de este sistema solar, con el dominio de la Tierra.